El día de ayer supimos la noticia de que un avión con 38 pasajeros de la Fuerza Aérea había desaparecido rumbo a la Antártica chilena. En ese contexto, desde el primer minuto se desplegaron intensamente la búsqueda de este avión para poder entregar la información más oportuna sobre todo a sus familiares. En ese contexto, cerca de la una de la mañana es la misma Fuerza Aérea quien informa que el avión por las condiciones de término del combustible se da por siniestrado. Durante toda la noche, sin cesar, se ha buscado al avión con la esperanza de encontrar a sus 38 tripulantes. No se va a dejar de hacer nada que sea posible con la esperanza de poder encontrarlos. En ese entendido, la misma noche de ayer, el presidente Piñera monitoreó la búsqueda y ahora ha partido hacia Punta Arenas el ministro de Defensa Alberto Espina con el comandante jefe de la FACH. En ese contexto de búsqueda incansable e incesante de los pasajeros de este avión que es la esperanza de todos los chilenos de poder encontrarlos es que el presidente Piñera ha tomado la determinación de no viajar al cambio de mando de Argentina y ha hablado en la mañana con el presidente Fernández para explicarle cuál es la situación que hoy día preocupa y acongoja a todos los chilenos de nuestro país. En ese contexto el presidente Fernández ha entendido perfectamente la situación ha dicho además que ofrece ayuda para la búsqueda al igual que el presidente Bolsonaro de Brasil con quien también se comunicó el presidente Piñera durante la mañana y por lo tanto el presidente no viaja a Argentina para continuar monitoreando la incansable e incesante búsqueda de estos 38 compatriotas que mantenemos la esperanza de poder encontrar. Queremos decir también que el presidente Piñera conversando con el presidente Fernández ha comprometido una visita de Estado en los próximos días por parte del presidente de Argentina de nuestro país. Esperamos tener noticias prontamente queremos decir que la FACH y las otras fuerzas armadas e incluso las fuerzas internacionales van a ayudar en la búsqueda de nuestros 38 compatriotas que hoy día no encontramos. El presidente desde ayer está en constante monitoreo de la situación está desplegado todos los equipos de búsqueda de las fuerzas aéreas trabajaron incansablemente durante toda la noche incluida otras fuerzas de orden y seguridad que nos están ayudando en esta búsqueda. Como dije anteriormente el presidente ha pedido ayuda internacional se la ha ofrecido el presidente de Argentina se la ha ofrecido el presidente de Brasil y por lo tanto lo que podemos decirle a todos los chilenos y chilenas que están hoy día muy preocupados, muy acongojados y todos en permanente preocupación de poder encontrar estos 38 tripulantes que no vamos a dejar de hacer nada nada que de nosotros dependa para poder encontrarlos.